Y bienvenidos a este maravilloso teatro modernista, el Apolo del Algar. Es el lugar perfecto sin duda para hablar de artes escénicas y a mí, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación Sociocultural, a Mercedes, también a Cristina Roca de La Pecera, al presidente de la Junta Vecinal, a Salva, al presidente de la Asociación de Vecinos, al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, a compañeros de la Corporación Municipal y a todos los que habéis desplazado hasta el Algar para esta presentación. Hoy presentamos una de las iniciativas más innovadoras, expansivas y de mayor impacto de la Concejalía de Cultura, que es el Circuito Municipal de Teatro. Este circuito se enmarca dentro de la política descentralizadora del Gobierno Municipal, que es uno de nuestros principales objetivos. Con ella queremos dotar a nuestros barrios y diputaciones no solo de más presupuestos, recursos y capacidad de decisión, sino también queremos que participen del buen momento cultural que vive la gran Cartagena. La capitalidad cultural y turística no es fruto de la suerte, sino del trabajo constante. Y por eso debemos seguir ampliando las agendas artísticas que fomenten las acciones culturales en todos los rincones del municipio y hacerlas accesibles a todos los cartageneros, con independencia del lugar en el que vivan. Y el Circuito Municipal de Teatro es el ejemplo perfecto de este propósito. Con él acercamos este género de manera gratuita a cada plaza y a cada calle de Cartagena con la ayuda de las asociaciones de vecinos y de las juntas vecinales. Y para conseguir tan importante objetivo, contamos con los mejores compañeros de viaje, que son las compañías profesionales y los grupos de teatro aficionados. Su esfuerzo, dedicación y sobre todo su vocación son los que sustentan el tejido cultural y teatral de Cartagena. Ellos, vosotros, amáis el teatro y ese cariño es el que vais a transmitir a los vecinos que desde ya quiero invitar a que vean todas sus obras. Son los mejores y nosotros recurrimos a los mejores, a quienes hemos escuchado y también atendido vuestras necesidades y peticiones. Como ya conocemos todos, el teatro constituye una herramienta de dinamización comunitaria fundamental que permite a través de la representación de obras una participación activa de los vecinos, despertando en ellos el interés y la inquietud por los temas que proponen las obras de teatro. A través de la representación escénica, los actores dan vida a personajes y situaciones que nos invitan a reflexionar sobre la condición humana y nuestro entorno. Ver las butacas con público, sea lo que sea, da mucho gusto y rinín, la verdad. Cuanto más lleno, más gusto da, eso está claro, pero bueno, siempre da gusto y que hayáis respondido a la invitación que os ha hecho el Ayuntamiento para esta presentación. Eso como anfitriona y luego como parte doliente de este programa, pues mi agradecimiento al Ayuntamiento. Ya teníamos ganas y estábamos ya así con mucha ganilla de que este circuito se pusiera en marcha porque realmente para los grupos aficionados ya sabemos que las problemáticas son diferentes, los grupos profesionales y los aficionados, pero para los grupos aficionados es la puerta que tenemos. Pero creo que esta iniciativa, que parte ya de un comienzo anterior, en estos años anteriores, que el propio Ayuntamiento se molestó en crear un circuito profesional, ahora ya compartido con aficionados, porque lo han dicho muy bien hace un momento, el amante del teatro no es solamente una línea que tiene que haber entre el profesional y el aficionado, yo creo que tiene que ser mucho más amplio. Pero hay algo que sí que es muy importante, han conseguido algo, que volvemos a ser de nuevo precursores y pioneros a nivel nacional. O sea, las giras de teatro desaparecieron hace mucho tiempo y volver a crear un tejido, ese tejido tan importante, esa araña que tiene que tejerlo todo, que tienen que ser ellos, la Administración, el Ayuntamiento, y que estén tan involucrados en que esa araña de nuevo vuelva a crear un tejido tanto profesional como aficionado, amateur, me gusta decirlo de esa manera, para que volvamos de nuevo a tener la cultura en todos los rincones de esta carta ajena, ojalá se haga eco a nivel nacional y ojalá vuelva otra vez a lo que tiene que ser, un tejido cultural, un tejido teatral, un tejido de arte escénica y que vuelva a ser repercusión en música, en danza y en cualquier otra cosa. Era necesario. Gracias por ver el video. Gracias.